Lo que me mandó JBL, JB Dancing, una turnamesa vintage, qué buena onda. Pues lo llevas acá con la palanquita esta, y ya que estés centrado, lo bajas lentamente. ¿Eh? Qué rápido, ¿no? Óigale. ¿Eh? Así era la onda. Lo levas por acá, así. Ay, ya era bueno para bailar, ¿eh? Soy bueno para bailar eso. Está fregón, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los de JBL. A ver qué más tienen.